Bueno, me da mucho placer poder entrevistarlo. Es un entrenador, un gran entrenador, y fue un extraordinario arquero. Campeón del mundo en el 86 con la selección argentina y también, bueno, ha jugado en tantos equipos, pero hemos estado mucho tiempo hablando de los equipos en los cuales estuvo como arquero y también como técnico. Luis, querido, ¿cómo te va? Luis Islas, nada más y nada menos para charlar un ratito acá con nosotros. ¿Cómo estás tanto tiempo? Hola, Germán, querido, un placer escucharte, sabés de mi cariño, muy bien acá en Argentina, obviamente esperando el partido hoy de la selección. Sí, señor. Contento, cuidándonos, pero contento. Cuidándonos, es cierto, en esta pandemia que nos tiene a todos mal, pero bueno, que en algún momento va a pasar. Luis, bueno, obviamente quiero hablar un poco con vos por tu experiencia, decía, primero como arquero, como jugador, y después también como técnico, en otra faceta, pero incluso con una comprensión del juego diferente. Cuando uno pasa a ser entrenador, tiene otros detalles y tiene otras cosas en la cabeza, más allá de lo que era como jugador. Aunque el arquero tiene esa particularidad por el puesto de ser un tipo que está muy atento y observando todo el partido por delante. ¿Cómo observás a esta selección argentina, Luis? Mira, Germán, realmente me seduce, me entusiasma, porque yo creo que para los entrenadores lo más importante es tener un plantel de jerarquía, de buenos jugadores, tener cantidad y variedad. Y si vos analizás un poco el plantel de la selección argentina, te da todos esos aspectos, te da mucha variedad, te da jerarquía, panorama. Tenemos a Messi, que es el mejor jugador del mundo. La idea es que se le dé un estilo de juego, que el equipo lo sienta, se identifique, y me parece que estamos enfrente de una selección altamente competitiva. A mí me seduce, Germán, la veo bien, veo los nombres, veo la idea futbolística que quiere intentar Scaloni. Así que estoy ilusionado, sabemos que enfrente también hay una selección que necesita ganar, necesita los puntos. Pero me gusta, me gusta sobre todo, de mitad para adelante Argentina es un equipo altamente fuerte, que puede romper cualquier sistema defensivo. Defensivamente hay que ver, aparentemente está Romero, hay que ver cómo se siente en la saga central con la selección. Pero veo un gran equipo, Germán. Y te aprovecho también porque conocés mucho el puesto, debuta Dibu Martínez, que está. La verdad, nadie puede discutir la actualidad, porque además está siendo protagonista en el campeonato, creo que es el mejor campeonato de liga que hay hoy por hoy, que es la Premier League. ¿Cómo lo viste? Sí, tuvo un año fantástico, esto está claro. Ha tenido un rendimiento en un equipo y en una liga muy competitiva. Ojalá tenga la mejor de las suertes. Pero yo creo que también es más de lo mismo, Germán. Es decir, la selección argentina, el plantel de la selección argentina te permite tener en cada uno de los puestos una competencia muy sana. Hoy le va a tocar al Dibu, a Emiliano, ojalá que le vaya muy bien. Pero si le toca a Armán y le toca a Andrada, me parece que el arco de la selección, como todo el equipo, está bien cubierto. Tenemos buenos arqueros, la verdad que sí. El otro día hablamos con Jerónimo Rulli, que se quedó afuera de esta convocatoria, que salió campeón con el Villarreal. Otro talento también dentro de las posibilidades que tiene el seleccionador para elegir. Mechi y Marta, también te quieren preguntar, Luis, y aprovecharte un ratito. A ver, ¿quién arranca? Luis, a ver, como entrenador que sos, y te lo pregunto más como entrenador que como exjugador, ¿sos de los que está convencido que los equipos se arman de atrás para adelante? Por supuesto que también siendo arquero uno no puede renegar de eso. Hola, ¿cómo estás? Mirá, yo soy un convencido que para ser un gran equipo tenés que atacar bien, defender bien, y eso lo tenés que hacer en todas las líneas. Claro que se arma de atrás para adelante, ¿no? Es decir, arrancás desde el arco hacia adelante, pero no pienso, no soy de esos entrenadores que dicen, yo ataco mucho y no importa cómo defiendo. No, para mí, un gran equipo, un equipo confiable, es el que defiende bien, el que ataca bien, el que retrocede bien, el que tiene una idea bien definida. Ahora sí me gusta ser ofensivo, ser agresivo, en el sentido de presionar en campo rival, no me gusta salir a esperar los partidos, pero vuelvo a repetir, el equilibrio tiene que ser altamente en las tres líneas de juego, ¿no? ¿Y crees que quizás Argentina pecó en los últimos partidos? Está bien, nos tenemos que ir muy atrás, ¿no? Hace dos años prácticamente, pero digo, ¿por esa falta de equilibrio muchas veces? Y cuando los equipos, no la selección, cuando los equipos no tienen equilibrio, es decir, son equipos vulnerables, es decir, podés llegar a dañar a la hora de atacar, pero sufrís mucho a la hora de defender, por eso uno como entrenador lo que trata es de darle una idea, ¿no? Un estilo, una forma, pero que el equipo sea compacto. Cuando está atacando, que el equipo, obviamente, desde los centrales y los laterales, es achiquen hacia adelante y a la hora de recuperar, dependiendo a dónde querés recuperar la pelota, que también los delanteros sean el primer obstáculo para que el rival no salga cómodo. Yo soy un convencido de decir, me parece que en el deporte que vos has hecho también, sabés que la idea, la manera, la forma, el equilibrio es parte fundamental para que el funcionamiento aparezca. Luis, recién explicabas a la perfección tus conceptos sobre qué tiene que tener un equipo y a mí se me venía a la cabeza el River de Gallardo. ¿Qué equipo del fútbol argentino te gusta? Sí, me identifica mucho, Germán. Lo de Marcelo me parece que es brillante porque tiene una idea bien marcada, los jugadores interpretan y lo hacen de una manera fantástica, ¿no? Con dos laterales permanentemente en la fase ofensiva, pero así River a veces sufre, ¿no? Por esta idea, sufre sobre todo por los costados, cuando se enfrenta con un equipo que lo ataca fuertemente por los laterales, River lo sufre, pero sí me identifica mucho esa manera, ¿no? De ir, de proponer, yo digo que los entrenadores, hay dos maneras de planificar un partido, prepararlo y planificarlo para no perderlo, o prepararlo y planificarlo para ir a buscarlo y ganar. Yo creo que son dos planificaciones distintas. Yo voy más por la segunda, ¿no? Tomando los recaudos necesarios de rival, pero siendo protagonista y River lo hace muy bien. Y la otra cara de la moneda, siempre es inevitable la comparación. ¿Cómo lo ves a Boca? Porque se discute mucho a este Boca y uno podría decir, bueno, vos lo discutís a lo mejor desde el juego, desde cómo dispone a los jugadores en la cancha, desde qué es lo que busca, pero por otro lado, sacando este último traspié, ha ganado. Ha sido bicampeón en el fútbol argentino, ha llegado lejos en la Copa. No, Boca es un equipo también muy competitivo. Ahora, hermano, esto lo digo con mucho respeto. Sí, claro. Me identifica mucho más River desde la parte futbolística, porque River sostiene una idea, la lleva a cabo, la ejecuta. Boca por momentos lo ha hecho bien, por momentos realmente no me ha gustado. Y eso se ve, se ve en el campo de juego. El partido contra Racing, esta última semifinal, a mí me dio la sensación de un equipo que no tenía claro lo que pretendía en el campo de juego. Entonces, respetando cada institución, me parece que Boca está en búsqueda de un sistema. River tiene un sistema muy definido. Ahora, también es raro, y es verdad, uno a lo mejor termina cayendo en un lugar incómodo porque hay un entrenador que es Miguel Ángel Ruso, que está trabajando, y lo entiendo, y quiero hacer esta salvedad porque no es la intención, ni de Luis Islas, a quien conozco mucho, ni la mía. Pero también es cierto que ha tenido tiempo para trabajar. Digo, es raro no ver, qué sé yo, vos vas a Europa y ves a Tuchel, que se va del Paris Saint-Germain, llega el Chelsea, el Chelsea que venía medio mal, y el tipo enseguida hizo lo que él quería del equipo, y el equipo sale campeón de la Champions. Es decir, tampoco necesitas dos años para plasmar una idea, ¿no? No, no, pero a ver, no me gusta comparar, pero a ver, Miguel me parece un gran entrenador, y Boca tiene un gran plantel. Lo que yo digo es que vos como entrenador tenés que dar una idea y que el jugador la sienta, que la sienta, que se sienta cómodo, que se comprometa. Y así no pasa solamente en River o en Boca, uno ve talleres de Córdoba, es un equipo que tiene una idea, un estilo, que el jugador se siente cómodo. Entonces, en el caso de Boca, que tiene un plantel muy rico, me parece que nunca pudo encontrar el volumen futbolístico que le sentaba bien. Por momentos lo conseguía, por momentos le costaba. El partido con Racing, yo creo que manejaron la pelota muchísimo tiempo los centrales de Boca, ¿no? Es decir, era una tenencia de los centrales, y cuando la pelota la tienen, no es tu central, mucho tiempo eso significa que no estás dañando, que no aparecen los circuitos futbolísticos, y me parece que Boca sintió mucho eso. Bien, te estoy viendo, Luis, mientras hablas con nosotros, en una serie de imágenes cuando estuviste con Diego en Dorados, allí en México, y te quiero preguntar, porque, digamos, lo tuviste de compañero como jugador, lo tuviste de compañero como entrenador, viviste muchas cosas con él, lamentablemente se nos fue muy joven, hoy es el primer partido de la selección argentina sin él, va a haber un homenaje en Santiago del Estero, pero bueno, te quería preguntar a propósito de todo lo que te representa esta ausencia y todo lo que viviste con él. A ver, uno sabe, Germán, que lo despedí físicamente, yo me despedí de él físicamente, esto lo tengo claro, ahora en mi vida hasta siempre, cada vez que hablamos de fútbol se me aparece en mi vida, yo, y tengo algo muy lindo, Germán, que lo quiero compartir con ustedes, cada vez que se me lo nombra, ¿sabés lo que se me viene a la cabeza? Los goles de nuestros equipos, en los Emiratos, en Dorados, y esos abrazos que nos dábamos cada vez que el equipo hacía un gol, esos abrazos, pero de verdad, fuertes, sinceros, con esa pasión que vivíamos los dos el fútbol, entonces lo recuerdo así, decir que Diego fue lo más grande que creo que vamos a ver por mucho tiempo más, futbolísticamente, eso no hay duda alguna, yo lo disfruté mucho desde un campo de juego, como jugador, como entrenador, y lo vi feliz, me despedí feliz de él, gritando, festejando un gol, festejando un ascenso en los Emiratos, y esa es la mejor manera que tengo de recordarlo, una persona con un corazón inmenso, una persona muy humilde, muy simple, la verdad para mí fue una responsabilidad muy grande dirigir con él, pero también un placer enorme, hermano, la verdad lo recuerdo con mucho, mucho cariño, mi familia lo recuerda con mucho cariño, el afecto que él tenía hacia mis hijas, la verdad, se lo extraña y mucho. Luis, mientras vos contabas, la imagen iba como acompañándote y veíamos esos abrazos fuertes que vos contabas, así que eso es lo mejor, lo que te queda en definitiva después de tanto recorrido. Marta Alberg está aquí a mi lado, elabora cuestionarios para nuestros invitados y bueno, no vas a hacer la excepción, Luis, adelante. corto, concreto, conciso, has tenido mano a mano y has salido a Eroso en toda tu carrera, espero que aquí también. En el 86 y en el 90, ¿te sentías mejor arquero que Pumpido? Me sentía con todas las posibilidades de atajar, me sentía muy confiado, pero Neri era un gran arquero también. Bien, en el 94, con las piernas de Diego, ¿te veías campeón? Sí, sí, 100%, un equipazo, una selección que gustaba, que seducía, que estaba contundente, sí, 100%. ¿Quién te dejó más enseñanza para hacer de té, Vilardo o Menotti? No, Vilardo, Carlos, Carlos, porque lo tuve mucho tiempo, mucho tiempo, al flaco Menotti lo tuve muy poquito, pero Carlos, un adelantado al fútbol, ¿no? El último independiente que disfrutaste, ¿cuál fue? Siempre, todos, desde el primer día hasta el último día que me despedí como jugador, todo, porque para mí independiente es algo mucho más profundo que un partido de fútbol, ¿no? ¿Quién es el mejor arquero argentino hoy? Ahí me detengo, ¿no? Es decir, ojalá que hoy a Vivo le vaya muy bien, tiene que pasar esta prueba, ¿no? Pero está parejo, está parejo, está muy parejo. Bueno, ¿y extranjero? Extranjero de Geal, me gusta, pero digo que los arqueros argentinos, ¿viste? Los arqueros argentinos tienen un nivel muy alto, están para jugar en cualquier parte del mundo, yo creo que no tenemos nada que envidiarle a nadie. Bueno, perfecto, y por último, Mechi Margalot, que ha sido deportista de alto rendimiento, se mantiene intacta. A Luis Islas, la cabriola, esa con la que se levantaba en el área, ¿le sigue saliendo? ¿Hoy no? No, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, hoy no, no quiero ni intentarla hoy. Muy bien, muy grande Luis. Una marca registrada. Total, qué monstruo como arquero y un buen entrenador. Ojalá le toque dirigir pronto acá en la Argentina a Luis, que tiene esas ganas, esas ideas también, joven por cierto y con mucha trayectoria. Luis, gracias por la entrevista, te mando un abrazo grande. Un abrazo muy grande para vos, para ese equipo fantástico, Germán, y bueno, nada, ojalá nos podamos quedar a dirigir en Argentina. Ojalá. Ojalá así sea y hoy sea un buen partido para la selección. Gracias por todo. Un abrazo Luis. Gracias Luis. Chao.